Muy buenos días alumnos, vamos a desarrollar el segundo ejercicio que se va a llamar intersección plano recta, es la primera parte del tema de intersecciones, pero si sabes desarrollar este ejercicio bien, los demás ejercicios van a ser más sencillos de desarrollar. En primer lugar, te pide, allá es la intersección de la recta y el plano mostrado. El plano mostrado hemos dicho que es la intersección de uno o más puntos, de más de dos puntos. Entonces el plano viene a ser la figura triangular, vamos a ponerle nombres, A, B y C, lo mismo aquí abajo, A, C y B. Este ejercicio lo vamos a resolver primero a mano y de ahí lo vamos a pasar al autocar, ¿ya? Veamos. Ya tiene nombre tu plano, ahora debe tener nombre tu recta. A esta la vamos a llamar uno y dos. Uno, dos. Debemos hallar la intersección entre el plano y la recta. Es decir, vamos a coger esta hoja donde está resuelto ya el ejercicio y lo que se quiere es hallar un punto de intersección de tal manera que tu recta pueda ingresar sobre tu hoja. O de repente no está sucediendo eso, como lo que vemos aquí. De repente está sucediendo esto, que la recta no toca tu plano. Entonces vamos a ver si está dentro de tu plano o simplemente no toca. Puede tener esta forma o puede también tener esta otra forma, que son totalmente distintas. Veamos. ¿Qué necesitamos? Vamos a partir del plano horizontal al plano frontal. Vas a colocar nombres a los puntos de intersección. En este caso va a ser X y en este otro caso va a ser Y. Vas a bajar hacia abajo, pero siempre tomando en cuenta. Por ejemplo, X. X a quienes está cortando. A AC y a la recta uno, dos. Entonces vamos a bajar X. Utilizas tu marco como línea de referencia para que puedas utilizar tus escuadras. Y dices, X debe descansar sobre el lado AC de mi plano. X debe descansar sobre el lado AC de mi plano. Muy bien. Este es el puntito X. Segundo lugar, Y. Vas a bajar y dices, Y debe descansar sobre el lado CB de mi planito. Y. Bajas y debe descansar sobre el lado CB de tu planito. Y. Muy bien. Ahora vas a unir estos puntos X y Y. Vamos a unir en el plano frontal X y Y. Aquí se va a dar la intersección. La intersección entre tu recta y tu planito. Le vas a llamar Y. Este punto vas a subirlo. Vamos a ponerle flechitas para indicar que se están bajando. Y en el caso de Y vas a subirlo. Lo vas a subir. ¿Hasta dónde? Hasta que choque con la recta X y Y. Subes hacia arriba. Y este va a ser tu punto Y. Ya está. Subes hacia arriba. Entonces ya hemos hecho la primera parte. Creo que solamente son de dos partes. la primera parte de nuestro, de nuestro tema que es intersecciones. Que es ubicar el punto de intersección. Y. Este, ¿verdad? Por donde ingresa nuestra recta. Ahora, como segunda parte, vamos a ver las visibilidades. Segunda parte, ver las visibilidades. Las visibilidades me va a permitir saber si mi lápiz, en este caso, mi recta, está viniendo encima de mi plano o, como está sucediendo en este caso, encima del lado BC o de este lado. O de repente está viniendo por este lado, ¿no? Las visibilidades se expresan con líneas discontinuas o las borramos. Con un corrector o con un lápiz las borramos. ¿Ya? Veamos aquí las visibilidades. ¿Qué dice visibilidades? Vamos a ir desde el plano horizontal al plano frontal, solo a verificar a quién corta primero, pero aquí lo expresamos. ¿Cómo así? Por ejemplo, el punto X. Tú bajas hacia abajo y vas a preguntarte, ¿a quién corta primero? ¿A la recta AC o a la recta 1, 2? Entonces, bajas, como ya existe esta linecita, miras a quién toca primero. ¿A AC o a 1, 2? A 1, 2. Muy bien. Si corta primero a 1, 2, quiere decir que la recta aquí está encima o es visible. Desde el punto 1 hasta el punto de intersección lo vas a hacer más oscuro. Y lo restante, hasta la siguiente parte del plano, lo puedes hacer con líneas discontinuas o muy suaves hasta donde sale, que es el punto Y. Y de ahí nuevamente vuelves a oscurecer. ¿Ya? ¿Qué se entiende de esta figurita? Que va a estar así, visible, y que esta parte del lápiz va a ser esta de acá, que va a ser también visible. Yo tendría que tener un papel o un triángulo de forma triangular, ¿verdad? para que se vea exactamente esto de aquí. O vamos a doblarlo. Vamos a doblarlo. Así. Así. Y ahora, ahora se entiende algo mejor. ¿Ya? Para que lo puedas ver. Muy bien. Ya se ha hecho la visibilidad en el plano horizontal. Ahora debemos hacer la visibilidad en el plano frontal. Lo mismo. Vamos a pensar por dónde está siendo visible mi recta. Veamos. Empezamos en el plano frontal y vemos aquí en corte en el plano horizontal. Por ejemplo, este es un punto de intersección ficticia. Este es otro punto de intersección ficticia. Así le vamos a llamar. ¿Ya? Son ficticias. Y vamos a subirlos hacia arriba. Y decimos, este puntito que le vas a llamar P, a otro le vas a llamar Q, súbelo hacia arriba y preguntas, ¿a quién corta primero P? ¿A la recta 1, 2 o a la recta AC? ¿A la recta 1, 2 o a la recta AC? ¿A la recta AC? Muy bien. Si corta a la recta AC, ¿qué significa? Que AC está encima, sobre tu recta. Si AC está sobre tu recta, debo remarcar mi plano. Eso me está indicando que esto está encima. Esta recta va a ser visible hasta el punto P, pero a partir de este va a ser invisible. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de intersección. Entonces, invisible o debajo, lo representas con línea discontinua. Si hasta el punto de intersección es invisible, todo lo que resta hasta terminar va a ser visible. Muy bien. Igual, de la misma forma, por aquí voy a ingresar, el lapicero se va a meter debajo y voy a mirar esta parte y esta otra parte. Y esta parte del lapicero va a estar oculto. Así, como lo puedo ver en mi regla y mi lápiz. ¿Ya? Perfecto. Ahora lo vamos a hacer este mismo ejercicio, pero en AutoCAD. Muy buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el ejercicio que hemos hecho a mano. ¿Cómo se llama? Intersección plano recta. Muy bien. Tienes este plano, el plano, el de color negro, el triangulito y la recta de color verde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar nombres al plano. Vamos a colocar nombres al plano a sus esquinas. a mover, clic derecho, encuentras las opciones de edición más importantes del AutoCAD, como por ejemplo, move, y colocamos los nombres. en segundo lugar, vamos a colocarle también un nombre a tu recta. ¿Ya? Copy. Vamos a ponerle uno y vamos a ponerle dos. A este le ponemos uno y a este le ponemos dos. Lo mismo para nuestra vista frontal. A coges, clic derecho, copy, punto base, puede ser el vértice, este es B, pero desplaza lo move para que no se superponga. C igual copy, punto base, punto base, que no se superponga tu figura. A, B y C, y lo mismo con el nombre de la recta. Le vamos a poner uno y dos. Uno y dos. Muy bien. Dos. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el punto de intersección o por donde va a ingresar tu recta. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar la capa de líneas referenciales para poder bajar nuestros rayos proyectantes hacia el plano frontal. Por ejemplo, esta. Esta de aquí. Estamos trabajando con la recta. Solo pensamos en rectas. Recta A, C y recta 1, 2. Recta A, C y recta 1, 2. Imagina que solo son dos rectas. Muy bien. Vas a bajar una línea desde el punto de intersección de A, C a la recta, A, C y abajo. Para que no se mueva, F8, ¿verdad? F8. Y tienes que tener habilitado el object snap, pero el de intersección. Entonces, antes de continuar, si tienes el de intersección, vamos a deshabilitar los otros para que no nos interrumpan. Ya, otra vez. Line, desde este punto de intersección hasta la intersección de quien, 1, 2, descansa sobre el plano A, C. Lado A, C. No está habilitándose. No hay problema. Le das un poco más. Y luego le vas a dar la función TR para eliminar. Y ahora sí, este va a ser el punto de intersección. Vamos a ponerle nombrecitos, ¿ya? Vamos a ponerle nombrecitos. Vamos a quitar F8 y le vamos a poner X. Este X tiene que ser el mismo punto, F3, para que se habilite tus objetos X. Vamos a bajar un segundo punto que viene a ser el Y. ¿Cómo? Con línea de referencia. Línea de referencia. ¿Dónde debe descansar? En el lado CB. Ahora sí, me da el punto de intersección. Ahora sí, me da el punto de intersección. F8 para que no se mueva. Si no me da el punto de intersección, no hay problema. Te puedes exceder. Y luego, ¿qué le vas a dar? TR, o el comando TRIN, para eliminar el exceso. Muy bien. Y ahora sí, a este le vas a poner Y. F3, F8, para que libere y nos deje poner los nombres. Ahora vas a cambiar de capa. Seguimos trabajando con esa capa y le vamos a llamarle una línea que una los puntos X y Y. Una línea que una los puntos X y Y. Esta es la línea que une los puntos X y Y. Y la recta 1, 2 me va a dar el punto de intersección buscado. Entonces vas a trazar una línea a partir de la intersección, la cual vas a subir hasta la recta XY. ¿Verdad? No hay problema, hemos dicho de los excesos. Le das TR y lo eliminas. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Le vamos a colocar Y. F3, F8, este es Y y este es Y. Muy bien. Ya encontraste el punto de intersección, ¿verdad? O el punto por donde va a ingresar tu recta o donde está saliendo tu recta. Primera parte terminada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las visibilidades. Segunda parte, visibilidades. Para las visibilidades, tú coges un punto, como por ejemplo el punto X, bajas hacia abajo y piensas a quien corta primero, solo piensas en el plano frontal y lo representas en el plano horizontal. Veamos. Si yo bajo con esta línea de referencia X, digo, ¿a quién corta primero? Pensando en rectas. ¿A AC o a la recta 1, 2? O al plano o a la recta. Bajas, bajas y miras que corta primero a la recta. ¿Qué significa que corte a la recta? Que aquí la recta de 1 hasta Y va a ser visible. De Y hasta la salida del plano va a ser invisible o va a estar debajo. Y nuevamente va a salir de Y a 2 visible, ¿verdad? Porque nada lo oculta. Entonces, ¿cómo haríamos para desaparecer esta línea o hacerla discontinua? Tienes un comando, vamos a abrir la ficha. Muy bien. Tienes un comando que está en Modify. Despliegas y busca el comando Break, que es un rectangulito con dos puntos en la parte superior. Busca Break y dale clic a la parte intermedia de donde quieres eliminarlo. Le das un punto ahí y el siguiente punto va a ser el punto de intersección. Allá, muy bien. Otra vez porque me falta eliminar este pedazo. Entonces, utilizo Break o también puedo utilizar TR. ¿Verdad? TR. Y ahora sí, se ve más claro. Por aquí está ingresando, por aquí se mete debajo de tu triángulo y vuelve a salir en el punto 2. Entonces, ¿qué te dije en... cuando hicimos la parte práctica, que podías hacerlo también con líneas discontinuas, ¿no? Bueno, hicimos esto, esto y tendríamos que cambiarlo a línea, tipo de línea, pero discontinua. Si quieres lo cambias, tendríamos que ir a la línea de comandos y crear una nueva capa diciendo líneas discontinuas. Vamos a hacerlo ya. Una nueva capa, nueva capa y le vamos a poner línea discontinua u oculta. Si he creado línea oculta, está acá. Pero vamos a darle específicamente que tiene que ser un tipo de línea, tipo esta de acá, la dashed 2, o cualquier dashed, ya, para que se vea de forma discontinua. Muy bien. Esta rojita la vas a mover a la capa que has creado. ¿Cómo se llama? Línea discontinua. Y ahí está. ¿Ves? Lo ves de forma discontinua. O lo borras, si quieres. No hay problema. ¿Ya? Ya hemos hecho la visibilidad del plano horizontal. Ahora vamos a hacer la visibilidad del plano frontal. ¿Qué hacemos? Cogemos el punto de intersección ficticia, porque realmente no existe, entre el plano ABC y la recta. ¿Cuáles serían? Estos puntitos de aquí y estos puntitos de acá. Entonces, con líneas de referencia, coges el punto y subes hacia arriba. Hacia arriba. Simplemente es una línea guía. Y dices, ¿a quién corta primero? ¿A la recta o al plano en el lado AC? Miras hacia arriba y dices, corta primero al plano AC. Y la recta después. Si corta primero al plano, el plano debe ser visible o debe estar encima. ¿Hasta dónde? Hasta el punto I. Y del punto I debe ser visible. Otra vez. Este es tu rayo, ¿verdad? ¿A quién corta primero? Corta AC o A1,2. Miras, dices, corta AC. Entonces, este debe estar encima. ¿Ya? El plano debe estar encima. ¿Hasta dónde? Hasta el punto I. ¿Qué utilizamos para cortar? La función break. Break. Seleccionas y dices, hasta este punto de intersección. Pero todavía me falta, porque me dice que es hasta el punto de intersección. Puedes nuevamente utilizar break. Break y hasta el punto de intersección. El exceso lo borras. Y ahora sí. ¿Qué hemos dicho? Que para hacerlo oculto, podemos ponerlo en la capa línea discontinua que hemos creado o simplemente lo borramos. Si lo borras, se ve más visible. También puedes ocultar las líneas de referencia provisionalmente. ¿Ya? Líneas, auxiliares, las apagas. Pero no puedes apagarla porque es tu línea, es tu capa que este está mandando. Ahora sí. Has ocultado con el comando LA, te has ido a tus capas y no has ocultado, has apagado. ON. La has apagado. Has apagado. Y ahora sí se ve claramente tu recta y tu plano. Y ahora sí se ve claramente tu recta y tu plano.